¿Por qué he vuelto aquí? Papá, los zombies vienen hacia aquí. ¿No deberíamos hacer algo? Ahora no, Lisa. Estoy intentando escuchar el partido de béisbol. Llegamos a la noticia estrella del día y... ¡Dios mío! ¡Zombies! ¡Están devorando a la multitud! ¡Ahora se comen mi cerebro! ¡Oh, qué dolor! ¡Oh! Está bien, traeré algunas provisiones de supervivencia. Estúpido Brockman, dejarse comer por unos zombies. ¡Vamos allá! ¿Antar? ¡Eso no es lo que habíamos acordado! Banders, dame tu botiquín. Lo estaba reservando para que Roddy y Toddy puedan vendar las heridas infringidas por esos comecerebros. Oye, frótales con la Biblia. ¿Servirá para ahuyentar a los zombies? ¿Quién crees que soy, el doctor ciencia? De acuerdo, aquí tienes el botiquín de primeros auxilios. Papá, si los zombies han muerto, ¿por qué no están en el cielo? Espero que mi cerebro dé de comer a un pobre hambriento. Veamos, necesito algo con lo que tapar las ventanas. ¡Ya sé! ¡Tablones! ¡Aparta! ¡Sumimos! ¡Necesito un permiso por enfermedad! ¡Chúpate esa! ¡Vuelva aquí! ¡Esos son nuestros tablones para dormir! ¡Ahora tendré que usar un gorrino por almohada! Creo que me he cargado algo. ¡Jo! ¡Estupenda! Mou, necesito tu sierra eléctrica para hacer pedazos a unos zombies. Pero entonces, ¿cómo me defenderé? Mou, Mou, Mou. ¿No crees que las armas deberían servir para salvar a nuestros seres queridos? Supongo. Creo que lo he dejado claro. Bueno, más vale que me peine un poco antes de que lleguen los zombies. Ay, ay, ay. Vamos. Mou, Mou, Mou! El material es pasajero. ¿No ves que estoy conduciendo? Mou. 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 Lo importante es que esos tipos no son imaginaciones mías. ¡Qué listo soy! ¡Qué listo soy! L-S-T-O. Digo, L-I-S-T-O. ¡Eh, tú, apestoso! ¿Qué pasa aquí? La nave extraterrestre está usando un rayo de tracción para atraer a los intrusos hasta sus dominios. El peor efecto especial de la historia. Pero eso es real. Los peores efectos especiales de la historia. ¿Qué hace aquí ese lujoso coche negro? Si mis conocimientos de cine de ciencia ficción son correctos, y lo son, el vehículo negro es una avanzadilla de la madre nodriza. Y ahora, si has terminado, dedicaré mis últimas horas en la tierra a criticar películas en Internet. El don de la vida se desperdició en ti. Te recomiendo que consigas un vehículo zombie. Te protegerá completamente, pero funciona con cerebros humanos. Tengo montones de esos. A chocar, se ha dicho. La vibración me hace cosquillas en los pies. ¡Chúpate esa! ¡He perdido el control! No conduzco muy bien. Soy magnífico. Parece más resistente de lo que es. Yo no he sido. No tengo seguro. Mira por dónde vas. No. ¿La central nuclear? Pero si este nivel me aburre ¡Estaba tirado! ¡Se me han metido los gallumbos por la raja! Me alegro de que hayas venido, amigo de obesidad mórbida Gracias a mis matecálculos He descubierto el punto débil de los extraterrestres Los residuos radiactivos ¿Cómo me afecta eso? Podría haberte salvado la vida a ti y a tu familia ¿Y? Mira, he cargado mi vehículo con residuos radiactivos de la central nuclear Llevaré este cargamento tóxico Hasta la nave de los extraterrestres Arriesgando mi vida y mi delicioso cerebro Frente al apetito de los zombies Menudo héroe Y nunca supe su nombre Soy el profesor John Frink ¿Sigues ahí? Es pan comido Mmm, pan ¡Jo! ¡Ay, esta colisión me ha dolido! ¡Glyby, no consigo! ¡Glyby, no consigo! ¡Glyby, no consigo! ¡Glyby, no consigo! Persona mema ¡Patinazo incontrolable! Cuidado, casi se me cae el helado ¡Ay, ha sido grandioso! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Contecir temerariamente es mi gamberrada favorita! ¡Socorro! ¡Esto no me gusta nada! ¡Buenos reflejos, humanoide! ¡He perdido el control! Estos objetos parecen bastante flamer ¡Eh, cuidado, amigo! ¡He perdido el control! ¡Glyby, no consigo! ¡Glyby, no consigo! ¡Glyby, no consigo! ¡Glyby! ¿Andar? Eso no es lo que habíamos acordado ¡Rápido! ¡Me hago pipí! Sí, jejeje A eso le llamo yo reducir al sabión Si quiero matar a esos filmaturales, conductores de coches negros, envenenadores de cola, distribuidores de láser y monstruos que ruedan programas de telebasura, necesitaré más residuos tóxicos No debo volver a correr Jo, necesito echarme la siesta del carnero Tengo que encontrar más residuos tóxicos y rápido ¿Por qué no le preguntas al señor Burns? Los residuos radiactivos que enterró llevan años contaminando Springfield El vuelo del señor Burns, él lo salvará Benditos sean sus residuos radiactivos A chocar, se ha dicho No 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 ¡Soy magnífico! ¡Oh, no! ¡Es ese coche negro otra vez! ¡Tiene la velocidad de un subjefe combinada con la tenacidad de un jefe de nivel! Parece más resistente de lo que es ¡Suéltame, Nathman! Soy un conductor rabioso y no me importa demostrarlo ¡Esto se llama Condufir! ¡Suéltame, Nathman! ¡Suéltame, Nathman! ¡Suéltame, Nathman! ¡Somos los número uno! ¡Somos los número uno! ¡Oh, cáspita! ¿Eres tú, Meriwether, que vienes a acosarme de nuevo? Te maté una vez y... Señor Barts, soy yo, Homer Simpson. De modo que no eres el fantasma de mi anillo. Vaya, ha sido... Vaya. Oiga, necesito unos barriles de residuos radiactivos para salvar Springfield de los extraterrestres. Estoy de acuerdo. Los extranjeros ilegales son un estorbo. No extraterrestres con sopladores de hojas. Extraterrestres con tentáculos. En ese caso, aquí tienes el mapa de todos los sitios de Springfield en los que he enterrado residuos radiactivos. Y la Agencia de Protección al Medio Ambiente quería multarme. Condenados liberales. Ojalá se condenen. ¡Mola! La vibración me hace cosquillas en los pies. No tengo seguro. Me he tragado el chicle. ¡Sacarra! ¡Oh, quería un cacahuete! ¡Oh, quería un cacahuete! Solo un poco más. Lo importante es que esos tipos no son imaginaciones mías. ¡Bichoso castigo kármico! ¡Yo no he sido! Ha sido, Bart. ¡Dale, caña! ¡Oh, no! ¡Mi coche ha desaparecido y tenía el cenicero lleno de moneditas! ¡Necesito otro coche ya! ¡Oh, imagínate! ¡Que me roben el coche a mí! ¡Qué cambio! ¡Andando! ¿Qué harás si no lo hago? ¡Me te dé un puñetazo! Vale, vale, sube. ¡Mola! ¡Vamos allá! ¡Chúpate esa! ¡Hasta la vista, pardiños! ¡Esta ciudad me lo va a pagar! ¡Muy bien! Alucino como un pepino tronco. ¡O sea, no! ¡O sea, no! ¡Dejen paso! ¡Hasta la vista, pringados! ¡Eh! ¡Eso no debería haber ocurrido total! ¡Bien! ¡Destrucción total! ¡Toma esa! ¡Toma esa! Tío, espero que no me hayas arañado el coche. ¡Toma esa! ¡Toma esa! ¡Toma esa! ¡Es fin fin! O sea, no ¡Eh! ¡Un congreso en la ciudad! ¡Eh! ¡Eso no debería haber ocurrido total! Esta ciudad me lo va a pagar Debería disfrutar de la condicional más a menudo ¡Ve por tu carril, abusón! ¡Te voy a hacer picadillo! O sea, no ¡Eh! ¡Eso no debería haber ocurrido total! Bien, estirar las piernas y la entrepierna ¡Sayonara, troncos! ¿Por qué, Abby? ¡Soy el rey del mundo! Me siento mal conmigo mismo ¿De dónde ha sacado ese coche tan molón? Me lo compré con la pensión de la seguridad social Gracias, gobierno americano Llévame, tengo que salvar Springfield Oye, no irás a sacrificarme por el bien común, ¿verdad, hijo? Ya veremos, papá, ya veremos ¡Ay! ¡Es pan comido! Mmm, pan Está bien, yo me ocuparé de los pedales y tú del volante ¿Cómo es posible? Porras, se me ha caído el pincho por uno En cuanto termine de rasgarme, te enteras. ¡Tragapolvo! ¡Tragapolvo! ¡Aparta! ¡Somemo! ¡Maldición! ¡Que empiece la función! ¿Qué le decirle a alguien? ¿Qué ha pasado? Ha sido Bart. La culpa es de la sociedad. ¿He hecho algo mal? Cuidado, casi se me cae el helado. La vibración me hace cosquillas en los pies. ¡Mira el objetivo! ¡Mira el objetivo! ¡Aparta! ¡Aún no estoy muerto! ¡Recórcheles! Nada es eterno. Aprende a conducir, torpe. ¡Muévete, Mequetrefe! ¿No ves que estoy conduciendo? ¡Nunca me cogerán vivo! ¡Lo juro! ¡Nunca! 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 ¡Nunca me cogerán vivo! ¡Lo juro! ¡Nunca! Adiós a mi pelvis. Adiós a mi pelvis. ¡No tengo seguro! Pensabas que el viejo había perdido reflejos, ¿verdad? Conduces correctamente, pero sin pasión. ¡Estaba tirado! ¡Vuelve, por favor! ¡Me siento tan solo! ¡Fuera de mi camino! ¡Cada minuto puede ser el último para mí! Por favor, no le digas a nadie que he sido yo. ¡Astar! ¡Eso no es lo que habíamos acordado! ¡Rápido! ¡Me estoy perdiendo la isla sin pantalones! ¡La culpa es de los demócratas! ¡Vale! Esto exige una demanda. ¡Vuelve a tostadas! ¡Hagad basura nuclear, afeminados gusanos del espacio! Imagínate, tener miedo de unos residuos radiactivos tan inofensivos. ¡Ahí! ¡Córtate las uñas! Aquella divina tenía razón. Voy a morir en un accidente de mi nave espacial. Papá, me siento muy orgullosa de ti por salvarnos de la invasión extraterrestre. ¿Ha pasado de verdad? Creí que era una pesadilla por haber comido demasiados perritos calientes crudos. ¡No, Jami! ¡Eres el héroe de la ciudad! ¡Mola! ¿Y las niñeras ninja? ¿Eran reales o pesadilla de perrito caliente? ¡Pesadilla de perrito caliente! Papá, tus fans te reclaman ahí fuera. ¿Fans? Oh, esos fans. Al menos nuestro programa fue un éxito. ¿Por qué? Fuimos al cielo terrícola al morir. Al menos no tenemos que aguantar los estúpidos créditos del videojuego. ¡No! Este tipo merece una investigación ¿Quiénes son estas personas? Nunca las vi durante la producción Infligen torturas y castigos Los demás zánganos huyen Y se esconden cuando se acercan ¿Se puede saber cuál es la diferencia Entre un productor asociado y un productor a secas? En mi opinión Los humanos pierden demasiado tiempo Intercambiando largas cadenas de proteínas Entre ellos ¿Qué me dices de esta pandilla de primates? Ellos reparten los millones de billetes verdes necesarios Para crear software de entretenimiento ¿Qué hacen los terrícolas con esos billetitos verdes? Son utilizados para racionar materias de primera necesidad Como comida y asientos de retrete Como vuelva a recibir otra circular de ese tipo Juro que he hecho la plot ¡Suscríbete! 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 Este es un varón alfa Su suave olor y sus camisas de colores llamativos Dominan sobre el clan Nunca sabrá que sus empleados lo han estado envenenando lentamente La verdad es que no tengo ni idea de lo que ha hecho esta gente El año que viene usaremos una hembra para nuestros experimentos de fertilización cruzada ¡Ja! No te concedería ni diez segundos Eso se llama malgastar el ADN Francamente he conocido personas más inteligentes en los calabozos para borrachos Estos humanos no estaban mal Este tipo siempre estaba diciendo No hagas eso, menudo pingado Uno de estos tipos tiene una frente siniestra ¡Ja! He expulsado mejores efectos especiales por mi orificio de olor Estos humanos me hacen parecer gordo ¡Oh, basta! Estás tan flaco como el día que te di a luz ¿Y estos bípedos? Ellos forman la subclase de esclavos conectados a dispensadores de radiación día y noche La muerte de verdad sería una liberación para ellos Este era muy gracioso Deposité mis huevos en su tejido cerebral Los terrícolas nunca han sabido que reemplazamos a estos tipos por clones hace eones A través de ellos pronto llevaremos a cabo nuestra sangrienta venganza O sea que estos deben ser los humanoides encargados del sonido ¡Qué extraño que sean tan viejos! 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 ¡Qué extraño que sean tan viejos!